Y empieza a escupir el vino que le sirven, a tirar los platos, incluso, bueno, en la versión de Jove, la de Gordon Miller, así, hasta hay un bofetón que le da a una de las mucamas y de repente aparece el señor Morgans, que es un hombre que tiene un sombrero de copa, traje gris, verde, debo decir que en estas versiones recientes es interpretada generalmente por una bailarina de carácter, ¿no? Porque tiene que tener como estos rasgos un poco exagerados para hacer un contraste después con la bondad del personaje troll que es Hilda. Pues está el señor Morgans, que anda tras la fortuna de Virte, y pues la chica caprichuda decide coquetear con él, a pesar de que ahí se encuentra su apuesto joven prometido, que además es su primo, que se llama Junkerhoff. Se dan aquí, bueno, pues una serie de danzas en donde Virte convoca a sus invitados a bailar, por ejemplo, un reel, danza así en filas, como muy uniforme que sucede también en la Silphid, y luego viene el momento del minuet, en donde, bueno, Virte trata de atraer a Junkerhoff, pero OV está siempre además sumido en su libro. Virte se burla de él, pero Junkerhoff no está muy interesado en ella. Viene el momento de bailar el minuet, están todos los invitados, y viene este minuet, donde está, por supuesto, Virte bailando con OV, y la tía Cristina con el señor Morgans. Y, bueno, es una danza, pues como muy elegante, es para demostrar que es gente de la nobleza que sabe conducirse de esta manera. Vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Alborg, dirigida por Peter Ernst Lassen, interpretando este minueto en el claro del bosque, y que está liderado por la caprichuda Virte. Es una composición de Nielsen. La Orquesta Sinfónica de Alborg Fuete También hay otro momento en donde Virte quiere bailar como una bailarina que está con su tropa, con su grupo pasando por ahí, que tiene movimientos, pues obviamente muy refinados, como todo el estilo, este del periodo romántico, piernas, pies elegantes, un torso elegante, y Virte que tiene como una constitución física más torpe, pues intenta imitarla, sobre todo como para conquistar al señor Morgans. Se van dando entonces otra serie de danzas y finalmente el grupo empieza a regresar a casa. Pero Junkerov decide quedarse y es que, ante la actitud de Virte, él ya decidió que no se quiere casar. Y, pues, ha decidido quedarse en el bosque como a poner en orden sus ideas, así que se va quedando su mamá, su madre, que es Cristina. Él le viene a decir que se vaya, él dice, no, ya ahora los alcanzo. Y después viene la nana a decirle que no se puede quedar ahí solo en el bosque porque lo acechan los peligros de lo que hay detrás de la colina. Él le dice que no se preocupe, que eso puede ser cierto y que en un momento los va a alcanzar. Y entonces ya se queda ahí solo en el bosque, el escenario se va oscureciendo, mente, está solo con un libro y sus pensamientos y a través de toda una pantomima nos hace entender que él ama a Virte y que no piensa casarse con él. Y de pronto, mágicamente, se abre la colina para revelarnos el mundo que sucede ahí. En esta producción de Nicola Hube tenemos como unas alas de mariposa que están cerradas y de repente todo se pone oscuro y esas alas se abren y revelan como un mundo anaranjado en su interior. Ahí, por supuesto, está en el medio, como cueva, está Hilda, que es una doncella troll, y Muri, la hechicera que es la reina del mundo de los trolls. Están ahí sin moverse, hay otro grupo de criaturas extrañas que los acompañan detrás. Y Hube voltea a ver y se queda pasmado con esto. Hilda sale de esta cueva, es una chica hermosísima, generalmente se usaba con todo este vestuario como del periodo romántico de las faldas a media pierna, de los tutús a media pierna de varias capas de tulle. En los diseños que se hicieron para la versión de Nicola Hube, pues hay como un toque más moderno en el vestuario. Y para acentuar las diferencias de Hilda con Virte, Hilda tiene un vestido de una suave gaza, es de tirantes, en un azul muy claro, es muy fluido y la falda termina en picos irregulares y tiene como unos rombos de un hilo plateado y tiene el cabello suelto, zapatillas de punta y una corona muy ajustada a la cabeza con destellos plateados. Por supuesto, o bebe a esta hermosa joven y pues empieza a intrigar no de quién será. Entonces Hilda se acerca con una copa dorada que tiene un elixir y pues le invita a que beba de ella. Él que pues ha sido por supuesto siempre advertido de los peligros de estos extraños seres que habitan el interior de los bosques, entonces rechazan la bebida tirándola al piso pero se queda con la copa y entonces Hilda quiere recuperar esta copa y él se niega a entregársela, es una copa que se ve valiosa, es una copa dorada y se da entonces aquí un pa de bebé en donde Hilda trata de recuperar la copa y Ove juega chica, ¿no? A que no se la da y no se la da. Hilda finalmente hace un gesto que le dice, bueno, ven aquí, te la voy a dar y se acercan ya cara a cara totalmente pues embelesados el uno por el otro y en ese momento Muri pues irrumpe y los separa, manda a Hilda de nuevo adentro de la cueva en la colina y como Ove no quiso devolver la copa, convocan entonces a un grupo de doncellas, las doncellas hechiceras del bosque, quienes van a bailar alrededor de Ove hasta ponerlo en un trance, hasta hechizarlo, esto nos recuerda por ejemplo a las Willys de Giselle en donde tenían como objetivo en la noche hacer bailar a los hombres hasta morir aquí el objetivo no era terminar con la vida de Ove sino simplemente hechizarlo así es que se da una danza, primero hay como una mujer con un velo que desciende desde las alturas y sale un grupo primero de tres bailarinas cubiertas con un velo, la cara y el cuerpo y poco a poco se va haciendo un grupo de doce criaturas que rodean a Ove, lo hacen bailar, la música es muy poderosa, si nos da como algo un poco de misterio y de la lucha que está enfrentando Ove contra estos misteriosos seres que lo rodean poco a poco se va debilitando, vemos como cada vez lucha más con su cuerpo para incorporarse, para tratar de mantener la vertical, no perder el paso hasta que finalmente se desploma, vigilado por estas 16 extrañas criaturas que lo han puesto en el hechizo y así se escuchan estos momentos, es primero cuando Ove se queda solo con sus pensamientos en la versión de Nicola Jube hay una pequeña variación que normalmente en la versión original de Burnham Bill existía una pequeña variación para el papel masculino para Ove, entonces vamos a escuchar cuando Ove se queda solo con sus pensamientos, cuando se abre la colina y tiene este intercambio, este dueto con Hilda y finalmente pues el momento en el que es hechizado por las criaturas del bosque es la orquesta sincrónica de Albor dirigida por Peter Ernst Lassen con esta composición de Nils do Gate para un cuento popular de Auguste Burnham Bill con esta composición de Nils do Gate para un cuento popular de Auguste Burnham Bill con esta composición de Nils do Gate para un cuento popular de Auguste Burnham Bill Nils do Gate para un cuento popular de Auguste Burnham Bill Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuete. Los hijos de Muri, que son los hermanos Troll, Dideric y Videric. Dideric es una criatura como oscura. Los dos tienen orejas picudas, nariz, pero Dideric incluso hasta en su vestuario es más oscuro. Se ve como descuidado, brusco. Y está Videric, que está en colores más claros, generalmente está como beige y cafés. Entonces, tradicionalmente es una mujer que interpreta el papel de Videric. Incluso, por ejemplo, hay una bailarina Elena Klobor, que cuando era joven, interpretó a Hilda en las versiones anteriores y ahora en esta versión, pues interpreta a Videric. Y esta idea de poner una mujer en el papel de Videric justamente para contrastar las dos personalidades de los hijos Muri de los Troll. Videric, que es tosco y así como bruto. Y Videric, que es como más tierno y más sensible, más solidario. Y ambos, por supuesto, están enamorados de la hermosa Hilda. Durante esta escena inicial en el mundo de los Troll, pues entendemos que Muri ha decidido que el mayor de sus hijos, o sea, Videric, debe ser el que despose a Hilda. Por supuesto que Hilda no quiere ni saber de esto, porque además ella se ha quedado prendada y completamente enamorada de Ove. Este joven, ¿no?, con el que tuvo este breve intercambio, una discusión por la copa, pero que sabe que en el fondo los dos han quedado hechizados. Por supuesto que Hilda no quiere ni saber. Hay un momento en que Videric, pues se acerca a ella, le enseña un cofre de joyas y le da unos brazaletes y un collar e intenta lagarla. Pero ella no quita esta expresión como de, pues, de su gusto, ¿no? Para Hilda, Videric y Videric, pues son como sus hermanos, tal vez, o siente cierta ternura por ellos, pero por supuesto que no tiene intención de casarse con ningún. Y por otro lado, Videric, pequeño hermano, pues protesta y reclama ante esta decisión de su madre de casar a Hilda con Videric, pero Muri, la reina de los Troll, lo regaña y decide Videric irse un rato de ahí. Hilda se queda sola y sigue pensando entonces en Ove y se siente tan culpable por estar pensando en Ove cuando Videric le acaba de dar todos estos tesoros, que incluso se quita estas joyas, las vuelve a poner en el baúl y entonces bosteza, el escenario se oscurece y ella se va hacia un lado a dormirse sobre una hoja. Y aquí entonces viene un sueño. Ella sueña que está, que está al interior de una casa, se ve una cuna y la nana, esa nana que conocemos del mundo real, arrullando un bebé que deposita en la cuna, la nana se sienta de nuevo, toma de la copa que Ove le quiere devolver, apaga la vela y se queda dormida la nana. Y entonces entra un grupo de troll que sacan a ese bebé humano de su cuna y depositan a otro bebé, que es un bebé troll, en la cuna. Y se llevan de paso también la copa dorada. Y esto es muy normal, como en todas estas leyendas y cuentos acerca de los troles y de estas criaturas.